Empieza la emoción ¡Vanessa! ¡Te odio! Para mí ha sido una experiencia única. Me he sentido miedo, mucho miedo, pero es que algo más que miedo, no sé qué es. ¡Ay, Usun! Porque aquí el error te cuesta la vida. ¿Cómo estás, Uri? ¡Acojonado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Espera, espera, espera. Verdadero favor. He pensado que se mata, se está suicidando. He visto delante de una persona que se tira el vacío. Aquí todo lo que pasa es de verdad. ¡Vamos! 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 Es un... es muy... es muy impactante. Ven Aventura Límite, lo pasaremos bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!